Música Bueno, pues yo empiezo mi turno a darle la vuelta a las cartas Y a ver que hago ¿Me has puesto la puerta? ¿Me has puesto? Para que no vea yo eso de allí A ver Pues venga, voy a pegarle con el Con el cadáver al dragón A ver si lo amas o de la maldita vez Al dragón Saco un incremento, son cuatro corazones ¡Bien! No me lo crees, he sacado cero Nada, adiós dragón Tiene seis de vida, tenía cuatro de daño Muere Vale Y voy a moverlo El cadáver, voy a hacer una y dos Vale Y ahora me quedan Todas acciones con Leoric Pues mira, con Leoric voy a hacer una... No, voy a gastar tres de fatiga Y voy a hacer Una, dos y tres Y voy a intentar hacer esto con una prueba de conocimiento Venga, a ver Qué malo será el conocimiento a cinco Nada, la pasa Paso Enciende la almenara Y todavía no he gastado ninguna opción, eh Ojo No Solo te has movido No, no me he movido He gastado He gastado fatiga para moverme Oye, pues Ahora que has dicho que no has terminado Voy a utilizar Trampa de foso Pero también la tenías que usar antes de que sea tirada Pero estás en una casilla vacía Juega esta carta cuando un héroe entre en una casilla vacía Pero cuando entres En una casilla vacía Has entrado, ¿no? Sí, pero tenías que haber una de chanta Y que se la aprueba para esto Eres un poco tramposilla, pero bueno ¿Qué más da? ¿Hacértela ahora que después? Bueno, bueno ¿No, no, qué más da? Es cuando entres en una casilla Y ya has entrado y has hecho una acción Bueno, vale Has entrado y has hecho una acción Vale, ya te la has hecho Venga Me quedan dos acciones No sé qué hacer Bueno, voy a descansar Y no habrá nada más Vale Vale, y ahora con Jai Voy a intentar hacerlo con una prueba de perfección Que fallo Bueno, acá es una acción No tiene cuatro de perfección Cuatro Que hace una acción En coger En encender las menadas Y la otra acción Va a ser Moverme Tú no Ahora sí lo puedes hacer No, es que no quiero hacértelo bajar Dos, tres, cuatro y cinco Ya voy a poner aquí Y... Tiene que dar un alcance ¿Sí? Tiene que dar un alcance ¿Va a cerrar la puerta o qué? Bueno Yo he hecho mis dos acciones con este El turno de los aldeanos El turno de los aldeanos Vale Pues este aldeano hace Uno, dos Y cierra la puerta Y... Y el tercer Tres Aquí Vale, este de aquí Cierra la puerta ¡Pla! Toma, analices Eso si el monstruo tiene nariz Porque si no... Y hace una, dos Y re Y ese se va a quedar ahí Y el otro se va a quedar ahí Si el monstruo tiene nariz No sé A ver Tira la nariz Ticula ahí Bueno, pues... Te toca Pues robo carta del señor supremo Bueno, está bien Al final de mi turno No son los refuerzos, ¿no? Correcto La refuerza Pues este... ¡Abra la puerta! Ya he hecho la acción de movimiento Bueno, ya he hecho la acción Ataque a la rodilla si quieres No hace un movimiento O a ataque Si quieres atacar al cadáver O a... 1, 2, 3 Y no Vale Pues ataco al cadáver Pobre cadáver cantidad de defensa ¡Tres! ¡A sobrevivir! ¿Sabes que hagas algo? ¿Haces algo? No Y ahora al final de mi turno Pongo aquí al dragón Bueno, me toca, ¿no? Sí Bueno, voy a empezar con el cadáver, ¿vale? A ver si le meto un buen tupegazo a... ¿El nodo negro dónde está? Aquí atrás Pues son... ¡Cuatro! A ver... ¡Dos! ¡Dos de daño! Sigue vivo Y tiene vida cinco Vale, pues legal y su primera acción va a ser Darle con la guadaña de la parca Al meriodón Vale, esa distancia Llego Y con el incremento Dos escudos sacados Aumenta la encampe Así que nada, no pasa nada No le hace nada Y ahora... ¡Otra vez! ¡Otro ataque! ¡Otro ataque! Son tres Incremento que no Nada más Increíble El meriodón Resiste lo que no hay escrito Vale, pues venga Voy con Jaime Y gasto una fatiga Lo pongo aquí Ahí, acentro en una casilla Sí Trampa de foso No, o sea, a ti no te lo quiero hacer O sea, a ti no te lo quiero hacer Y a otro no se ha movido el turno No, te va a mover, ¿no? Y lo siguiente es que alguien sabe Bueno, pues... Ataca con el hacha De batalla de hierro Son cuatro Perforante uno Pues tres de daño Tres y dos, cinco Y muere ¡Bien! Y ahora... Venga, gasto no tiene movimiento Ahora cierra la puerta No Bueno, después quizás Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y voy a intentar Con una prueba perfección A ver si me sale Pues lo consigo Ahora Abre, encienda la humana Y ahora Los aldeanos Vale Este Hace uno Y dos Y ¡Bien! Tierra la puerta Este de aquí Bueno, primero este Se coloca uno Y dos Se coloca aquí Y este se coloca aquí Están ahí Escondidos en la esquina De la casa Para que no los mates Pobre aldeano Y le toca Vale, pues la carta Vamos a empezar Con el que tengo El dragón Hace Uno, dos Y la puerta Está aquí ¿No? Tres Y abre la puerta Y lo deja aquí cerca Y ya ha terminado Y ahora El otro Lo voy a poner Aquí Y ya ha terminado Mi turno Ha sido muy rápido Me toca Pues lo que voy a hacer Pues lo que voy a hacer es Voy a hacer la prueba de heroica De Jae ¿Vale? La coge Y se mueve Diez Y hace un ataque ¿Un ataque? ¿Dicho? Sí Durante La prueba de heroica Después de mover tantas casillas Como el doble de tu velocidad Y efectuar un ataque Antes, durante o después De este movimiento Pues Uno, dos, tres ¿Cuánto? Cuatro Venga, trampa de foso Juega esta carta Cuando uno le entre En una casilla vacía El L debe realizar Una prueba de percepción Perfección para él La paso Pues nada Es que la habría pasado Aunque tuviese percepción Uno Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ataco Tres Perforantes Uno Pues Uno Y diez Y me voy a mover Uno Con una de fatiga Y busco Aquí, aquí, aquí Una poción de vida Pues mira, me la voy Y Ahí me voy a quedar Vale Y ahora con Con Leovic Lo que voy a hacer es Primero el cadáver Vale Pues se mueve tres Una, dos y tres Se coloca aquí Y ataca Ahora No ha salido incremento No ha salido incremento No ha salido incremento Así que Ay, no fue La quitó que tiene el dado amarillo Sí, venga Sí ha salido incremento Bien Pues dos Dos de daño Dos de daño Y ahora que estén haciendo movimiento Y ahora con Leovic Vale Una, dos Tierra la puerta Tierra la puerta Y tres Y ahora con los aldeanos ¿Cómo voy a colocar? A ver si hay un puzzle Para que no quepa Uno, dos y tres Para que no quepa Algo dentro de la casa Uno y dos Y yo creo que ya no cabe Pues... ¿Ya has terminado el puzzle? Ya he terminado el puzzle Te toca Un minijuego Dentro de un juego Eso Robocartas y el supremo Vamos a ver Vamos a ver Bueno Voy a mover este primero El medidor Hace uno Se coloca aquí Y como tiene gran alcance Estás a dos casillas Te vas a atacar Y lo va a hacer con Frenesí ¡No! ¡Frenesí no! ¡Frenesí sí! Dos ataques, ¿no? Sí ¡Oh, Dios mío! Y yo no tampoco Con poca fatiga Ya verás tú ¡Hola! ¡Hola! Cuatro de corazón y dos incremento Vaya victoridad Pues un incremento Va a ser para un corazón más Cuatro y uno cinco O sea, te hago cuatro de daño Y el otro Para inmovilizar Son tres y uno de fatiga Entonces Quedas inmovilizado Y lo sé Vamos a estar inmovilizado Venga Estás inmovilizado ¡Voy a la pichita! A ver No puedes realizar Hacienda de movimiento Ni sufrir fatiga Para ganar puntos de movimiento Descartes esta carta O fichas Al final de tu turno O sea, que se va a quedar ahí Siendo turno Haciendo el... El lelo Y ahora el segundo ataque Del frenesí Cuatro He sacado incremento Pero bueno Bueno pues Se ha sacado Tres O sea, uno más Se quedan cuatro de daño Uy, casi lo matas, eh O sea, se ha quedado a mitad Vale, y ahora me queda El dragón de las sombras ¿Qué? ¿Abre la puerta? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hola! Y no puedo entrar No me dejas No te dejo Esta casa No tiene Habitación de dragón Lo siento ¿Voy a tener que atacar a Al amigo cadáver? Pues como no falle Lo matas Pues lo matas Y ya no puedo hacer nada más Te puedes colocar adentro Para que no cierre Vale, la puerta He abierto la puerta He atacado Es verdad No puedes hacer nada Dios mío No me puedo mover Eso me gusta Que lo sepas Bueno, tú estás Haciendo bollejada Jai Bueno, me toca, ¿no? Sí Bueno Voy a cambiarme al principio de turno Para por lo menos tener el arco ¿Vale? Que por lo menos puede atacarte ¿Qué hago? Pues nada Yo voy a empezar a conjar Como no puedo hacer nada Y estoy inmovilizada Pobre Pues lo que voy a hacer Lo primero Es atacarte A ver si Cuánta vida tiene Tienes cinco Son súper duros los meridones Pues mira Son Llego justo Y tengo dos incrementos A ver Tres escudos Y el incremento Pues con un incremento Le pongo uno más de daño Y con otro incremento Me recupero una de fatiga Uno más de daño Vale Y otro ataque A ver si A ver si puedo con él Son dos Y el incremento ¡Oh! Y con el incremento ¿Cuánto de vida le queda? ¿De qué han traído? Pues le quedan Sí, tres de vida Pues uno más de daño Va a matarlo A ver si puedo Pues fortaleza tenebrosa Fortaleza tenebrosa Pues a esta carta Después de tirar Dados de defensa Añade dos escudos A los resultados Así que solo le ha salido Solo le ha salido Uno ¡No! Ha sobrevivido Bueno y a final de turno Le quito la ficha Y ya está Qué gracia ¿No? Maldito marido aún Bueno Quiero que me salga otro René, sí Otro René, sí Vale Pues lo que voy a hacer Ahora Es Con este Voy a gastar Una de fatiga Para levantar a los muertos Y saco al Al cadáver Aquí ¿Y el cadáver Cierra la puerta? El cadáver no cierra la puerta ¿No cierra la puerta? ¿O qué fue? Pero la aldeana sí Bueno Y ahora con Leoli voy a hacer un ataque con la guadaña de la parca Que es otra cosa que incremento porque estoy a distancia ¿Necesita el otro gris? No, no, no lo necesita Está quieto Pero no lo necesita, mira Bueno He sacado una X Bueno, pues nada Voy al cadáver A ver si con el cadáver Venga cadáver Un incremento Y cuatro corazones ¡Hala! ¡Dios mío! ¡Cascudo! ¡Así me gusta dragón! Pues nada Ahora los aldeanos Pues Uno Dos Cierra la puerta y tres Cierra la puerta en todos morros Y este hace Uno Dos Y tres Para Volver a hacer full Para Y Los dos Han actuado ya Te toca Bueno, bueno Voy a robar carta Y todavía me deja sin poder pasar Claro, eh Vamos Claro, estoy cerrando la puerta Voy a empezar con este Venga Que está ahí Venga Un ataque A ver ¡Oh! No va a ser un crevento No va a simbolizar bien Dos corazones Que va a ser un corazón Y una vez a ti Cinco de daño Ya Voy a poner Ya por los cinco Ay, qué pena Que no puedo hacer más ¡Ey! Espera, espera Te he hecho daño, ¿no? Sí Ey, fuerza tenebrosa Juega esta carta Después de que tiene los dados Para un ataque Añade un incremento A los resultados ¡Ey! Vamos a ir inmovilizando Inmovilizada Pues nada Jair está inmovilizado Ni devuelvo la carta Y a ver Y... Ay, tendría que matar al cadáver Me la voy a jugar Acometida Juega esta carta Cuando actives a un monstruo Durante tu turno Ese monstruo puede llevar a cabo Un haciendo movimiento adicional Se la quieren meter dentro, ¿no? Vamos a ver Me quieren meter dentro Abro la puerta Le pego al cadáver Vaya, es el momento de fallar Sí, el incremento lo mata Sí, el incremento Lo mata El incremento me ha salvado Y me puedo mover aquí Y ya no puedo avanzar más Que está el de Oric ahí Bueno Bueno, me quedo sin carta Y me toca Y me toca a ti Bueno, bueno Maldito serio Le di la vuelta a esto Ahora es que llega un momento Que tengo que matar al dragón, ¿no? Vamos a ver Sí Bueno, voy a empezar con Jain A ver si soy capaz de matar al maldito moniodón Pues llego Dos Pues uno más del año Poquito a poco Poquito a poco Hay que me lo mata, ¿eh? Llego Tres Uno más del año Lo he matado Y ya no se pone a bailar Y se quita así Sin moverse del sitio Pero va a bailar Y ahora, ¿qué voy a hacer con Leoric? Buena pregunta Pues voy a gastar Una de fatiga En ponerme aquí Voy a gastar Voy a hacer un ataque Con la bodaña de la parca Hola He llegado Y con el incremento recupero una de fatiga Pues tres de daño, ¿no? Tres Tres y dos Cinco Uy, está uno de vida Está uno de vida Madre mía Está muy tocado el dragón Y ya está Uno para levantar a los muertos Y sacar el cadáver a mi lado Y voy a poner el cadáver aquí Ey, ya no puedes cerrar la puerta No puedes cerrar la puerta Pero va a matarte el cadáver ahora Ya verás Va a matarte el cadáver ¡No! ¡Se ha incremento! Bueno Bueno, pues Este se van aquí Y este se queda ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Daldeanos! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ha acabado mi turno Te toca Vale, vale A ver Robo cartas ya Tengo cartas Esta no Me la voy a guardar Ay, ay Que no llego Porque está ahí el cadáver Pues venga Que le doy el cadáver No El cadáver muere irremediablemente Y otro pasito para adelante No voy a dar novedad Que sitio más estrecha Y al final de mi turno Voy a colocar a este aquí Vale, pues me toca Me muevo Y hago una acción Espera, espera Espera, espera Que hay un muro Bueno, pues me muevo Y hago una acción Ah, desde ahí sí ¡Y ya está! ¡Ya se ha encendido las almenaras! ¡Ya se ha encendido las almenaras! A ver Victoria de los héroes Aquí Cuando empieza a chisporrotear el fuego de la última almenara Se enciende una llama a modo de respuesta Sobre los oscuros y elevados muros del castillo de Daerion El estruendo de unos toscos cuernos de guerra Resuena por todo el pueblo Y los esbirros del señor supremo Dan media vuelta y abandonan la aldea En una carrera desesperada hacia el castillo Será mejor que vayáis tras ellos Y os aseguréis de que Sir Palamón sobreviva esa noche Sobreviva a esta noche ¡Bien! Los seres han ganado el encuentro ¡Bien! Pues las almenaras de la aldea de los supervivientes Se apartan a un lado para participar en el encuentro 2 ¿Vale? Pues venga, vamos a ver el encuentro ¡Has ganado el superviviente! ¡Has ganado el superviviente! ¡Has ganado el superviviente! ¡Has ganado el superviviente! Gracias.